Hay que esperar, se viene justamente el Montevideo City Torque, pelota al medio, se rebaló uno, pero el rebote es Teutén, ¡Gol! ¡Gol! De Montevideo City Torque, ¡Gol! Del equipo celeste, ¡Gol! De Andrew Teutén, ¡Gol! Golazo del lateral por izquierda, jugada que empieza desde la derecha, un pase al medio, si no me equivoco, de Obregón, que no puede terminar de recepcionar un futbolista de Montevideo City Torque, la pelota queda bollando por el segundo palo, y un Andrew Teutén que venía prácticamente de tres cuartas canchas, vio, olfateó, sintió que la pelota podía quedar ahí bollando, fue con velocidad, la agarró apenas entrando el aire y sacó un zurdazo inatajable, potente, direccionado, casi al ángulo del arco de Kevin Dawson, era más defensor Sporting, pero en cinco y medio gana Torque, uno a cero con el de Teutén. Y buscándole títulos en la historia a Torque, nos podemos encontrar con el primero esta noche, llegó Teutén por izquierda con un zurdazo magistral, que se metió en el ángulo superior derecho del arquero Dawson, jugada de Villalba, el extra cuarenbo que apareció por derecha, después Obregón, que en realidad se patinó y terminó siendo clave con una especie de cortina para que no llegara el ojito de Rodríguez, por el segundo palo más vivo que todos Teutén, y un golazo, gana Torque, uno a cero. Viví la emoción del fútbol, en tuya y niña, por el espectador. No paran, eh, Villa lo está sacando de quillo, ya Paoli se mete ahora de los santos, también empujarse, es una lucha titánica, es una cosa hermosa. Ahí llega Rodríguez con el centro, cabezazo, mirálo, gol, ¡ay, offside! ¡Offside de Rivero! Cabezazo en el primer palo y llegaba Octavio para complementar con otro cabezazo dentro del área chica. Bueno, no estaba tan mal de olfato, eh. 42 minutos y casi gol del defensor Sporting, acá está la reiteración, centro del ojito Rodríguez, cabezazo, y esto es gol, Paniza. Esto va a ser gol del defensor Sporting. Para mí lo habilita Piziquero Octavio Rivero. No, pero está muy habilitado, no es ni siquiera dudoso. El primer cabezazo finalmente de Duarte y aparece Rivero por el segundo palo ganándole la cuerda a Teutem, completamente habilitado, error de línea, cabecea claro Duarte y Rivero está atrás del defensor seguro. Para mí va a ser gol, eh, para mí va a ser gol, Yanni. Multiobras, realza tu edificio, trabajos en altura, pintura exterior e interior, limpieza de lucernarios y mucho más. Todo con presupuesto detallado, financiación y garantía escrita. Multiobras, 093818818. Lo puedes. ¡Mirálo! ¡Gol! No lo quiero ni gritar, cómo me molestan estas cosas. Gol del defensor Sporting. Gol de Octavio Rivero. Rivero, hay que ver mal, eh. Hay que morfarse, James High, Leimann, pero qué pasó. Levantaste mal, era muy mal, levantaste. Gol de Octavio Rivero, cabecea Duarte en el primero, Octavio en el segundo. Y gol contra Tina Glini, pata defensor Sporting. Las máximas marcan que dos cabezazos en el área son gol. En el primer palo apareció Duarte por el segundo. Rivero totalmente habilitado. Cabezazo a la red del goleador. Bueno, hay discusiones. Villa está hace rato. Lo cierto es que Rivero, de cabeza, empata para Defensor Sporting. Vi la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Gol de Defensor Sporting, empata 1-1. Villa está con De Los Santos requemado. Sí. No nos olvidemos que Defensor, en el partido con Rivero de la Copa Uruguay, tiene los primeros cruces que después terminan en el cruce grande del partido por el apertura. Usted dice que Defensor Sporting es un equipo que le gusta el pleito. No, 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 que ya vi una situación similar de la que debería aprender. Porque veo a jugadores de Defensor desacatados cuando deberían aprender jugadores que estuvieron suspendidos varias fechas. Veo a otros con más experiencia sin sacar a los jugadores. Yo creo que me parece que la gente de Defensor se cantó con uno particularmente. Con Villa. No, no, perdón, perdón. La gente de Torque con uno de Defensor. Sí, a ver, Rami. No, muy bien. Acá Sebastián Guerrero, por ejemplo, que fue uno de los involucrados en el partido de ese que ustedes mencionaban ante Rivero, fue a separar a sus excompañeros, a los futbolistas de Montevideo City y Torque e intentar calmarlos. Bueno, sí, acá yo creo que la gente de Torque se calentó con alguien de Defensor. Eso es lo que estoy viendo. No sé si es Bernal, no sé si es Octavio Rivero. Con el Izari, creo. ¿Con el Izari? Sí, bueno. Sí, a ver, viene picadazo desde que arrancó el partido entre Villa y Octavio Rivero. Eso hace rato. Yo lo conozco al Monovilla y es bravísimo. No, no, te diría, pero de los primeros minutos del partido. Hinchas del Deportivo Paisandú, el Monovilla. Que viene picado. Me gusta más que comer. En el gol habrá que ver si se dijeron algo o no. Algo que te iba a decir absolutamente llamativo, Juan, pero y Rami, que capaz en zona baja lo escuchó hasta mejor. Antes que Eras marcara el gol, se escucha un grito de gol asesino de la tribuna Defensor. O sea que seguramente con la tecnología ya lo estaban viendo en sus celulares y terminaron gritando el gol porque era tan evidente que en una repetición del celular ya te das cuenta que valía. Sí, 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 está cual. En la primera repetición ya te das cuenta que le valía. Sí, sí, por eso. Viste que a veces con el celular es más difícil, la pantalla más chica. Hay que verlo bien. Bueno, amonestado de todo tipo y colores. Sí, tenés por ahí, Rami. Sí, amonestado el Mono Villa, amonestado también Fernando Lizari y en una amarilla para el banco, que para mí se equivocan para Sebastián Guerrero. Me parece que era un Guerrero, me parece que era Unch, sí. Pero claro, está en el borbollón ese. Es difícil verla allá, nosotros tenemos reiteración y le dimos la carita más cerca. Sí, sí, para Unch, la amarilla del banco, Rami. Pista entonces Hernán Eras. Vuelve a mover Torque, empatan uno a uno. Ahora por la final de la Copa Uruguay. Montevideo City Torque y Defensor Sporting. Qué velocidad de este jugador, como la garantía de alquilar de Porto Seguro, que la tramitás en el día y te conviene mucho más. Garantía de alquilar de Porto Seguro. Saliendo Torque, se dio algún tiempo de adición, Rami, porque acá no tenemos nada. Ahí Lizari, toca de primera Lizari, quedó largo pero bien Rivero, bajó notable para Bernal. Bernal ahora para que corra Sori. Ah, barrió Justito Villa. Igual insiste por derecha Anderson Duarte, amaca el cuerpo. Va contra Teuton, Duarte toca atrás, va para el ojito. Amaca a centrar de pierna derecha, le va a dar de zurda, trancó notablemente bien en esta Lautaro López. Se la va a quedar de todas formas el conjunto de Defensor Sporting en la última zona. Jean Pauli, está bajando bastante Obregón, porque pensé que era Lautaro López en la anterior, pero era Obregón el que estaba dando la mano en zona defensiva casi en área propia, el número 11. Sí, porque fue el ojito Rodríguez y tuvo que seguirlo. Es lo que tiene Defensor, mete mucha gente arriba y le está complicando a Torque. Y sobre todo, algo que no había podido hacer en el primer tiempo y que lo hizo por primera vez en el segundo. Torque también tiene que hacer subir a los laterales, a ver si Duarte, si Mancilla por el otro lado. Tienen también que bajar un poquito porque lo está complicando, Defensor lo sigue complicando con los remates directos o pases directos a Octavio Rivero. Hay un notable control de Lucas Rodríguez Treza, traspase de Obregón. Luego no prosperó el ataque, se la queda en el fondo ahora el futbolista López. Lautaro López que coloca atrás con Maximiliano Villa, va con todo Anderson Duarte, sin con falta. Infracción sobre Maximiliano Villa de Anderson Duarte, tiro libre. Que va a tomar el Montevideo Sinti Torque. TSS presenta su promo, hincha de la comodidad. HD, fútbol uruguayo, la Libertadores y el Pac América y el Mundo. Para disfrutar desde el sillón de tu casa, desde 1.360 pesos por mes. 6 minutos clavaditos. 6 Minutes en inglés, para si nos están escuchando en el Reino Unido o en Estados Unidos también. 6 Minutes, Ball from Torque. Nino Muebles. Ojo, aguanteme, se viene Villalba, centro al medio. Ceballos. Gol. Lo saque otra vez, más vale que estés en lo cierto, porque si no te tengo que matar a vos. Es el mismo línea. Más vale que tengas razón, porque me parece que no tenés razón de nuevo. A ver, Paniza. Pisciquilo segurísimo que no. Acá es tremendo del estado. Y Ceballos, para mí tampoco. Ay, pero no puede ser tan espantoso en línea. No, no, no. ¿Quién es en línea? Es un bull, perdón, pero no lo puedo. No, no, es Ball de Torque, un metro y medio adelantado. Pero es un metro y medio, nene. ¿Qué pasa? Que los ojos andan a un ocullista urgente. ¿Quién es? 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 ¿Qué árbitro lo suspenden o lo sancionan por un par de fechas? A este línea, no sé, perdón, no es contigo, no es personal. No, el Ball lo va a solucionar, pero... Pero insólito. Está muy ahí. Es bruto, gol. Ya lo están gritando, ya lo están gritando. Es peor que el otro. El otro creo que fue un metro y pico de casi dos. Matías Rodríguez. Mati. Juan. Sí, Rami. En el banco de City, Torque, ya lo vieron y saben que es gol. Así que si quieren, sáquese la gana y grítelo. No, la verdad que me la saca Matías Rodríguez la gana de gritar los goles. No, pero es muy claro. Parece que es conmigo. O sea, pero... El de Octavio Rivero fue muy claro. Este es... Pero este es en escándalo de gol. Sí, sí. No tiene sentido que no ha vinido este gol. Igual imaginate, Juan, en una final, si no hubiera a ver los dos goles... No, 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 no. Estamos hablando tres semanas. Bueno, esto va a ser gol de Torque, Matías Rodríguez. Vaya, un oculista urgente. Póngase lente. Capaz que tiene catarata. Capaz que tiene un problema de desprendimiento de retina. Capaz que tiene miopía. No sé qué están trazando. No hay que trazar nada. No, no hay que trazar nada. Pero el de Defensor fue muy rápido. ¿Por qué? Para mí le están tratando de salvar un poco la cabeza a Matías Rodríguez. No, no, no. Pero dale dinámica al partido. Sí, es muy claro. Insólito. Dale, Janine. Nino Muebles. Los sillones que marcan tendencia. Hacía más de 30 años se nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contactanos por Instagram. Arroba Nino Muebles. Uy. Es como una película de terror mal hecha. Como que le ponen suspenso a algo que no tiene suspenso. Como que no entiendo. Igual en esta no entiendo por qué el bar demora tanto. El Defensor fue muy rápido. Pero es que no, es un escándalo esto. Que sea, este los hay. Ah, bueno, 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 bueno. Pero no pitó este Matías Rodríguez. No me brome. No sé. Ese dice que usted que pitó Matías Rodríguez. No, ese es dudoso. El primero es dudoso. Si no puede, a ver, tengo que confiar en Matías Rodríguez. No se puede comer el oza y de Ceballos. Tiene que ser el otro. Tiene que ser el otro y es dudoso. Y hasta me animaría a decir que fue si yo no adelantaba. Bueno, pará, a ver, Matías. Me encantaría hablar contigo, Matías. Como para decirte, para confiar en vos. Es gol, sí, es gol igual. ¿No? Bar, gol. Está, pero igual. Más respeto a Rodríguez. No, yo perdón, pero no creo que haya visto ese upside. Para mí se morfó y pensó que estaba inhabilitado Ceballos. Lo que pasa es que Ceballos estaba muy habilitado, Juan. Yo no creería, pero estaba, no sé. Confío en la línea y creo que... Bueno, vamos a confiar, dale. Vamos a confiar en Matías. Puede haber sido el otro que fue más fino. Vamos a confiar en Matías que igual... Matías, qué más lleno. Por acá es una más lleno. Gol de Torque. Sí, gol de Torque. Fútbol moderno. Lo gritás y después no pasa nada. Gol de Torque. Ceballos. Torque 2, Defensor Sporting 1. Vivi la emoción del fútbol en tuya y mía. Por el espectador. Gracias a ustedes, Gianni. La verdad tiene un corazón enorme, ¿eh? Preservativo C-Prime. Hay tira libre que va a tomar Defensor Sporting. Tengo 81 y medio en el Estadio Centenario. Final de la Copa, Aufruay 2023. Sí, tranquilo. Estamos en 2024. No hubo viaje en el tiempo. Solamente que se termina este año, la del año pasado. Le va a pegar el ojito a Nicolás Rodríguez. En el área Octavio Rivero. Subió Renzo Gianpaoli. Subió Bea Cava. Está también, por supuesto, Anderson Duarte. Subió Bernal. Le va a pegar el ojito a Nicolás Rodríguez. Pronto. Solamente aguarda por la autorización de Hernán Edas. Suena el silbato del jueves. Centro del ojito. Segundo palo. ¡Gol! 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 El defensor Sporting. Gol de la Violeta. Gol del tuerto. Nicolás Gunch. Centro al segundo palo. Hermoso centro del ojito a Nicolás Rodríguez. Y hermosa definición de un Nicolás Gunch que entró solo. Pero solo, solo por el segundo palo. No era fácil agarrarla como la agarró. De primera, mientras bajaba, la agarró de una. Le pegó fuerte. Primer palo inatajable para Tinaglini. Lo empata el defensor Sporting. Esta Copa Uruguay todavía no sabe quién va a levantarla. Dos torques. Dos defensores Sporting. Lo empató Nicolás Gunch. Un centro medido del ojito Rodríguez fundamental para que apareciera Gunch solo por el segundo palo. Se durmió toda la defensa de Torque. No lo marcó nadie. Y apareció el pibe nacido en Colón para pegarle de zurda directo al gol para que explote la olímpica en el Parque Valle. Ahora, Montevideo, City, Torque y Defensor Sporting están dos a dos. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Gol de Defensor Sporting. Lo hizo finalmente Nicolás Gunch. Qué centro del ojito. Y qué definición del botija. Sí, como bien dijiste, Juan. A ver, el centro era tremendo. Muy bueno. Pero era difícil pegarle así de primera porque venía potente también el centro. Y la verdad que le pegó notable. A ver, obviamente darle dirección en ese momento es difícil, pero le pegó al arco que ya es un mérito enorme. Y fue potente también el remate. Y de esa forma termina empatando Defensor. La verdad que la locura que se deseta la olímpica porque estaba complicado. Pero a Defensor se le reclamaba eso. Que más allá de no jugar bien, que fuera. Que fuera que en alguna podía encontrar el gol y lo termina encontrando en esta. Están revisando, para mí no hay nada que revisar. Nada, gol, gol, gol de Defensor Sporting. Rami Soria, sensaciones. Muy gritado en el banco de Defensor Sporting. El gol sobre todo por su entrenador, Martín Marini. En el banco de Torque se venían variantes que las tiró para atrás el Pomelo Marini. Van a la segunda pelota los futbolistas. Es para Torque. El lateral que va a ser el conjunto ciudadano. Largo envío con las manos. Ahora viene Lucas Acosta. Falta de Duarte. Falta de Duarte contra Acosta. Y ahora el tiro libre es para Torque. Ay, oportunidad de gol. Claro, golazo. Encontrá tu nuevo auto en el shopping de autos de Grupo Fiancar. Más de 250 autos para elegir. No le podés cerrar. Venís, elegís y te vas manejando. 97 casi. Un minuto y monedas. Maximiliano Villa. Y sí, la va a mandar a Larria, ¿no? Me parece que... Casi Teo te toca en corto. Esta pelota tiene que ir a Larria. Le va a pegar Maximiliano Villa. Larria acomoda al número 4. Va a subir Joaquín Pereira. Subió Tobías Correa. Está en el área Acosta. Está en el área Villalba. Le va a pegar Villa. Centro del mono. Cabezazo. Pide en mano, ¿eh? Pide en mano Torque. Y yo no sé dónde pegó esa pelota. Te soy sincero. No sé dónde pegó esa pelota, Marisa. Imposible saberlo desde acá. Lo que sí, al unísono. Todo Montevideo City Torque pidiendo mano. 97. Y Vanini pidiendo la hora. Como diciendo, ni revise nada. ¿Para qué va a revisar? 97 y medio de 98. El delantero siente el contacto y se deja caer. Sentí el contacto vos también con los nuevos skins de Prime. Lo más cercano. No usar nada. Preservativos de Prime. Insisto, yo no sé dónde pega. Y como te digo, no sé dónde pega porque vi un brazo extendido. Vi un brazo extendido. Y también es curioso que todos se hayan puesto de acuerdo, como si fuese nado, sincronizado asiático, para levantar la mano pidiendo mano, justamente. Sí, toda la gente de Torque pidiendo que la vaya a ver desde el banco tan desesperado. Atención, diría Mariano. Ojo con esto. TCC presenta su promo, hinchas de la comodidad. HD, fútbol uruguayo, la Libertadores y el Pac América y el Mundo. Para disfrutar desde el sillón de tu casa, desde 1.360 pesos por mes. Que jueguen, le dicen, el bar Hernaneras. Y va a ser la última, entonces. Este lateral para Andrew Teutene. Lo coloca para Acosta. Acosta con quién? Con Altez. Altez para Teutene. Teutene para Altez. Si se va la pelota termina, ya les digo. Viene Teutene. Lo vio bien Acosta. La cubre Acosta. Otra vez pie en mano. Otra vez pie en mano. Insiste igual Torque con Teutene. Teutene colocando atrás para Santiago Costa. Costa que juega ahora para quién? Costa que juega para el futbolista Pisciquilo. Se viene Franco. Pisciquilo abriendo por derecha para Villalba. La pide en el aire a Cataruzzi. Viene Villalba a centro. Rebota la mano de Villalba ahora. Rebota la mano de Villalba. Vamos a hacer final, Paniza. Vamos a los penales. Va después de dos manos a cobrar esta. Porque fueron bastante parecidas. Las otras fueron en el área y lo terminó. Lo terminó Hernaneras. Penales. Entre Montevideo City, Torque y Defensor Sporting. Para saber quién se queda con la Copa Uruguay. Y yo miro repetición. Y para mí es mano y era penal. Para mí penal de Mancilla. Penal de Mancilla. ¡Penal de Mancilla! Y la otra. A ver, acá estamos viendo reiteración de la otra. Disculpen que no es muy radial. Perdón, perdón. Pero lo que pasa es que es insólito. No, esta no. La segunda no. La segunda pega en el pubis. Sí. De Guerrero. La primera es penal. Para mí la primera es penal. Insólito, che. A ver, hay que ver. Y ahora voy a buscar quién está en el bar para darles un respectivo palo con la cabeza. Porque el bar lo revisó y lo revisó y lo revisó. Y por algo lo desestimaron. Para mí era penal para Torque en la última partida. Bueno, fue final. Ramiro, ¿la gente de Torque está caliente o no está caliente? Ya se están reuniendo los dos planteles en los respectivos bancos de suplentes. Entonces, había caras de duda cuando estaba revisando el penal, sobre todo en el Banco de Defensores Sporting, obviamente. Muchas dudas por parte de Martín Barini de dónde había pegado esa pelota de Brian Mancilla, claramente. Pero bueno, ahora ya se reúnen los dos planteles para asignar los pateadores y dar la última arenga antes de la definición. Nino Muebles. Y los sillones que marcan tendencia a más de 30 años se nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Pero contactanos por Instagram, arroba Nino Mueblesui. Para mí Octavio Rivero patea. Para mí Ojito Rodríguez patea. Para mí Anderson Duarte patea. Anderson Duarte. Y yo creo que Barco patea. No, Guerrero seguro. Para mí son esos los 5. ¿Con Barco? Barco le pega bien a la pelota y lo puso ahí en el final. ¿Y en Torque? Es más difícil, ¿eh? Y Torque es más difícil. En Torque es más complicado. Bueno, arenga de Marini para los suyos. A Villa lo veo pateando, ¿sabes? Sí, yo también. Y al propio Joaquín Pereir. Sí, a Villa un poquito más. Bueno, arenga de Marini con Defensor Sporting. Bueno, pero me voy a dejar terminar de decir esto. Le lo pido por Dios. Es tan fácil como decir arenga de Marini para Defensor Sporting y de Marini para Torque. Por favor, déjeme cerrar ese concepto. Ahora sí. Teuten para mí seguro patea en Torque. Ah, no era fundamental. Piziquilo seguro patea en Torque. Mauri. Sí. Sí, eso mismo te iba a decir. Para mí, la línea de cuatro patea y no es tan habitual. Bueno, sí, la línea de cuatro entera de Torque. Hablamos de Piziquilo, Pereira, Villa y Teuten. Veremos si se confirma. Veremos quién arranca pateando. Se define la Copa Uruguay. Con tu Mi Dinero tenés todo. Tu sueldo, tus viajes, tu negocio, tus juegos online y más. Solicitala desde Mi Dinero App. Si tu cedula termina en 5 y sos socio Fonasa, podés afiliarte al Círculo durante todo mayo. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. Bueno, en este momento reunión, definición. Los Defensor ya están definidos porque ya fueron rumbo al Círculo Central. Los de Torque están yendo a poquito. Ay, 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 qué momento. Cataro sí puede ser el quinto de Montevideo City Torque. Habrá que ver, Curbelo. Momento de tensión, momento de nerviosismo en el Estadio Centenario. Por Correas para tu vehículo, camión. Industria pasa por la Rique. Correas Continental para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correas Continental en la Rique todo ruida mejor. No estés en la chiquita. Pensa en Macro. Macro Mercado, cuanto más compras, menos pagás. Macro Vicenegosio. ¿Usted, Soria, tiene alguna novedad? ¿Pudo rescatar algo ahí en las cercanías o muy lejos, imposible saber novedad de quién puede patear? Muy lejos, imposible saber los pateadores designados. Antes había, ahora hay mucho protocolo en el fútbol uruguayo. Cuando nosotros arrancamos época de vestuarita, podíamos estar mucho más cerca de la platea ahí, casi que atrás, y pegabas un par de gritos para la cancha. Y capaz que algo rescatabas. Sí, sí. Hoy es inviable. Hoy es inviable. Cada vez te deja más lejos. Y bueno, después de hacer notas, ya se está resultando inviable. ¿Quedó Jean Paoli como capitán de Defensor? ¿Es curioso eso? Tras la salida de Bernal, porque Bernal había quedado cuando salió de Los Santos. Claro. ¿Quedó Jean Paoli entonces? Igual es curioso, un argentino que hace pocos meses está en Defensor. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Muy patrón, José. En Torque empieza el capitán. Arranca Franco Catarotti entonces. Y es estadística esto, ¿eh? El que arranca pateando tiene más chance de ganar que el que arranca segundo, que el que arranca atajendo, mejor dicho. Favorito Torque para Juanes Moris. Sí. En Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América. Le tenés fe a la Celeste, confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Señoras y señores, con Bersa Hernaneras, con Tina Clini y con Kevin Dobson. Recuerden que hay bar, por eso el árbitro les dice, acuérdense que está el videoarbitraje. Entonces, si se adelantan, claramente vamos a tener que decirles que se reitera el penal, etcétera, etcétera. Le va a pegar Catarotti. Este partido parece que no termina más. Hace como la protección de la pipeta Shooter Max de Laboratorios Micro Azules, que protege por tres meses a tu perro. Se define el campeón de la Copa Álvaro Guay, arco de la tribuna de Ámsterdam. Arranca pateando a Franco Catarotti. ¿Atajará Kevin Dobson o no? ¿Autoriza Hernaneras todavía o no? Todavía no. Ahora sí. Le va a pegar Catarotti. Pronto el capitán de Torque. Sonó el silbato. Catarotti. ¡Gol! ¡Gol de Torque! Bien pegado, esquinado hacia la derecha de Dawson, que se jugó al otro palo. Lo vio Catarotti y terminó definiendo Bárbaro. Como la bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por Dormire Colchones. Hizo mi empresa líder en descanso. Avenida Italiás, que no hay presidente. Verro, dormire.com.uy. Llega Octavio Rivero para Defensor Sporting. Le va a dar el Olimareño. Primera vez que se coloca en la línea de sentencia, Franco Tinaglini. Le va a pegar a Octavio. Yo recuerdo un penal que erró hace poco en Maldonado. No sé si tuvo revancha después de ese penal. Va a ir Octavio Rivero. Le va a pegar el número 9. Ya convirtió el primero Catarotti para Torque. Autorizó a Eras. Llega Octavio. Va Rivero. ¡Gol! ¡Gol para Defensor Sporting! También muy bien Rivero. La termina cruzando una paradita corta en su carrera para observar a Tinaglini, que se quedó en el medio. Buena definición del número 9. Si hablamos del cuidado de los pies, clásico. Hay uno solo. Sana pie. Sana pie. Es un triple espectacular. Suaviza, desodoriza y refresca los pies. Antes y después de usar sus pies, sana pie. Uno a uno, Montevideo City Torque. Defensor Sporting le va a pegar Maximiliano Villa. Por ahora venimos 100% de acierto. De acierto en empateadores. En pronóstico. Muy bien. Le va a dar Maximiliano. Uno a uno Torque y Defensor Sporting. Autoriza Hernaneras. Maximiliano. Va el mono. ¡Domson! Atajó Kevin Dawson para Defensor Sporting. Se tiró muy bien hacia su izquierda. No lo engañó Villa. Y el golero de Defensor Sporting estirándose cuán largo es para sacarla contra el palo. Lo festeja la Olímpica que explota. Lo cerebra Dawson para el banco de suplentes. Defensor Sporting saca una pequeña ventaja. Multiobras realza tu edificio. Trabajos en altura, pintura exterior e interior, limpieza de lucernarios y mucho más. Todo con presupuesto detallado, financiación y garantía escrita. Multiobras 093-818-818. Le va a pegar Anderson Duarte. Está en uno a uno, pero Torque ya ejecutó dos penales. Uno solo hasta el momento, Defensor. Le va a pegar Duarte. En la línea de sentencia, Franco Tinaglini. Va a llegar Anderson. Va a llegar Duarte. Duarte. Gol. Para Defensor Sporting que confirma la ventaja. Era importante este después de que venía de errar el rival Anderson Duarte. La colgó en el ángulo superior derecho de Tinaglini. Que volvió a jugarse hacia su izquierda. Duarte y el 2 a 1 para Defensor. Qué velocidad de este jugador. Como la garantía de alquilar de Porto Seguro. Que la tramitas en el día y te conviene mucho más. Y garantía de alquilar de Porto Seguro. Va a llegar Franco Piziquilo. Qué tremendo lo que sabemos de pronóstico de pateadores. Es una locura. Le va a pegar Piziquilo. Gana 2 a 1 Defensor. Por el empate transitorio. Piziquilo. Gol. Gol para Torque lo hizo Piziquilo. Mucha tranquilidad de Piziquilo. Pero muy bien Dawson que estuvo cerca de taparlo. Neta se jugó hacia su derecha. Fue rasante y abajo del disparo. Pero bien también el golero Defensor. A ese jugador hay que venderlo ya. ¿Querés vender? Vende tu auto. En el nuevo shopping de autos de Grupo Fiancarte. Lo compramos y pagamos contado. Ruta intervaniaria a minutos del aeropuerto. Señoras y señores. Le va a pegar Gianpaoli. Acá. ¿Usted dijo que sí o no? Creo que acá no. No, este no. Creo que acá le ramos. Ay, me parece que como le ramos nosotros, lo es RL. No, metí. Qué seca con el argentino. Va el capitán. Gianpaoli. Gianpaoli. Gol. Explique usted, porque yo no entiendo cómo no lo atajó Tinaglini. Fue muy bien Tinaglini hacia su izquierda, pero fue, si bien iba rastrero, fue potente. El remate de Gianpaoli de pierna derecha, el reciente papá. Se pone el 3 a 2 para Defensor Sporting. El delantero siente el contacto y se deja caer. Siente el contacto vos también con los nuevos skins de Prime. Lo más cercano, no usar nada. Preservativos es Prime. Le va a dar. Torque 4 de 4, Defensor. Estamos ahí, estamos ahí. Le va a dar Andrew Teuton. Estamos 3 a 2. Le va a pegar Teuton. 3 a 2 es el cuarto panel de Torque. 3 Defensor, 2 Torque. Sí, fundamental este. Es clave. Llega Teuton. Teuton. ¡Domson! ¡Domson para Defensor que acaricia la Copa Uruguay! Que no ataja penales. Dawson tomá pavos. El primero volando hacia su izquierda. Este hacia su derecha. Muy parecido. No la cruzó Teuton. No lo engañó a Dawson que voló. Y Defensor Sporting muy cerca del bicampeonato de la Copa Uruguay. Una Copa que hasta ahora solo la tiene el Defensor. TSS presenta su promo. Hinchas de la Comodidad HD. Fútbol Uruguayo. La Libertadores y el Pack América y el Mundo. Para disfrutar desde el sillón de tu casa. Desde 1.360 pesos por mes. Bueno, y llegará el ojito Nicolás Rodríguez. Si hace gana, este también lo dijimos. Por ahora de los 8 que batearon, anticipamos 7. Bien. Muy bien nosotros. Señoras y señores. A partir de acá, Dani, graba. Se viene el ojito. Se viene Nicolás Rodríguez. Es el penal que le puede dar la Copa Uruguaya al Defensor Sporting. Se han jugado dos. La anterior la ganó Defensor. Quiere bicampeonato. El equipo del parque rodó. Llega el ojito. Tina Glini. O el ojito. Para el campeonato. El ojito. ¡Gol! 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 ¡Defensor! ¡Gol! ¡Defensor Sporting Club! Campeón de la Copa Uruguay. Lo perdía 1 a 0. Lo empató. Lo perdía 2 a 1. Y lo empató. Y fuera de los penales. Y con una gran eficacia. Desde el punto penal por sus pateadores. Y con un excepcional Kevin Dawson. Atajando dos de los cuatro disparos de Torque. Defensor Sporting. Se queda otra vez con la Copa Uruguay. Bicampeonato para el tuerto. Otro título para los del parque rodó. Paniza festeja. La Olímpica festeja. Todo el Defensor Sporting Club. Y Defensor sigue agrandando su palmarés. Y hay una Copa nueva en Uruguay. Que solo están las vitrinas violetas. Otra vez Defensor Sporting. Siendo el campeón de todo el país. De todo el Uruguay. Para el festejo de la gente en la Olímpica. Mismo escenario en el que le ganó a la luz. Otra vez Defensor con su identidad. Con un montón de jugadores de su cantera. Algo que ha pregonado a lo largo de la historia. Y esta vez también con un entrenador joven. Muy hincha Defensor Sporting. Que apostó a venir a Uruguay. A dirigir el primer equipo de sus amores. Y se estrena. Con un título festejando. Gritando. Para que toda la Olímpica haga brillar la blanca y violeta. Otra vez el Defensor Sporting Club. Y campeón de la Copa Uruguaya. Felicitaciones para todo el elenco fusionado. Ramiro Soria. Voy abajo. Hijo Defensor Sporting. Bicampeón de la Copa Uruguay. Necesito esas primeras sensaciones. Bueno, si. Los futbolistas ya festejando en la tribuna olímpica. En el talud. Junto a sus hinchas. Que están ahí ubicados. Porque festejamos en la tribuna olímpica. Alberto. Me imagino muy contento con ese triunfo. Sí, sí.